¡Chau! 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 ¡Hola, jaquetones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez desde cero. En este vídeo vamos a hablar de las tablas. Las tablas es el empate en ajedrez. Os voy a comentar en las situaciones en las que se puede producir un empate de ajedrez. La primera, ya la vimos, es el rey ahogado. En esta posición, por ejemplo, con blancas, que tenemos muchísimo material de más. Además, si hiciéramos torre aquí, sería jaque mate. Pero las blancas jugaron peón a E7 y de repente la posición ya es tablas. Porque recordamos que cuando el rey no tiene ninguna jugada legal, en este caso no puede mover a ninguna casilla sin que lo capturen, no puede moverse y por lo tanto es tablas por rey ahogado. Vemos que también tiene tres peones aquí, pero tampoco pueden moverse. ¿Vale? Porque chocan con los peones blancos y no tienen ninguna jugada posible. Esto sería tablas. La segunda sería por insuficiente material. En este caso, por ejemplo, el rey y el alfil no pueden conseguir una posición de jaque mate contra el rey enemigo. De hecho, la única posición que se puede dar aquí, por ejemplo, si el alfil moviese aquí, pues sería posición de ahogado. Pero nos falta una pieza más o un peón, algo más, para que no solamente poder dejar sin escapatoria al rey, sino una pieza que le dé jaque. En el caso de alfil, pues no podemos dar jaque mate. Con la torre sí, porque ya vimos que si una torre estuviera aquí, pues directamente le damos jaque mate al rey. Esto también sería tablas, tablas por insuficiente material. Si, por ejemplo, llegamos a una posición de rey y alfil contra rey, o rey y caballo contra rey, sería tablas. De hecho, rey y peón contra rey no sería tablas, porque el peón puede coronar y hacerse una dama y eso ya sí se podría ganar. Pero esta posición sería tablas. Y la tercera opción es por mutuo acuerdo. Es decir, cuando los dos jugadores piensan que la posición no da para más o que va a acabar siendo tablas, es muy común, por ejemplo, que este tipo de posición, cuando se juega en torneo o campeonato oficial, pues directamente uno de los dos jugadores ofrezca tablas, ofrezca el empate y el otro jugador pues acepte y se acabe en tablas la partida. Hay muchas posiciones que el jugador, uno de los jugadores ofrece tablas en una posición muy complicada para asegurar, digamos, ese medio punto que te dan por las tablas, pero el otro rival puede decidir que no perfectamente en cualquier momento. Entonces, pues bueno, se puede ofrecer tablas, pero el rival no tiene por qué dártela. De hecho, en este tipo de posiciones, para empezar, no recomendaría dar tablas, es decir, jugar y hasta que te quede en una posición, por ejemplo, como esta, que ya no se puede progresar de ninguna manera, pues ahí ya sí, dar las tablas y quedáis en empate. Hay algunas reglas más especiales sobre las tablas en campeonatos oficiales, que por ejemplo, si hay 50 jugadas sin un avance del peón o sin una captura, etc., se puede considerar tabla y eso es por si hay una posición que, digamos, no se pueda sacar nada de esa posición y hay un rival intentando ganar pero sin hacer ningún tipo de progresa, pues tú puedes reclamar al árbitro y sería tabla la partida. Hay alguna situación más, pero eso ya es mucho más avanzado y ya lo iremos viendo conforme hagamos más vídeos en el canal. Muy bien, no quiero que hagáis tablas porque quiero que ganéis todas vuestras partidas, pero por lo menos ya sabéis que es una opción y cuándo se puede producir. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Suscríbete Ve al siguiente vídeo ¡Jaquetones! ¡Ray Enigma!